Buenos días y bienvenido a una nueva clase de PostgreSQL. En esta clase vamos a ver concretamente el lenguaje de definición de datos, lo que es la estructura de datos. Vamos a ver cómo crear esas tablas para luego también, veremos esos tipos de datos, para luego posteriormente insertar valores o realizar consultas. Las sentencias que tenemos que tener claras serían las siguientes, lo que tenemos que indicar es el create, el table o vista, ese nombre de esa tabla o esa relación en sí y el nombre de cada una de las columnas con sus tipos de datos respectivos. También podemos modificar esa tabla bien añadiendo alguna otra columna o eliminando esas columnas o reemplazando el nombre de esa columna. Pues así tendríamos la posibilidad de modificar nuestra estructura de datos. O también podemos con el drop table pues eliminar toda esa tabla, puesto que ya pues no la usamos. A la hora de insertar los tipos de datos, los valores que vamos a luego posteriormente a insertar, pues disponemos principalmente de dos tipos, ya sean numéricos o caracteres. Dentro de los numéricos pues tenemos tres grupos, que son los enteros, luego tenemos los decimales y otro tipo de datos que serían los seriales. Dentro de los caracteres tenemos los de caracteres variables, los caracteres fijos o el test. Dentro de los tipos de datos numéricos, dentro de esos tres grupos que tenemos, pues disponemos de varios de ellos. O sea, hemos hablado de los que serían los números enteros o también podemos utilizar los decimales, que son de una precisión variable y tiene también, pues eso, ¿no? Podemos definirle el número entero, la parte decimal, si va a ser cero, cuántos dígitos decimales puede contener, la longitud entera de ese dígito, todo ello. Y por otro lado tenemos los tipos seriales que son automáticamente incrementales. Estos valores pues no los definimos nosotros luego, a la hora de insertar no los insertamos, sino que automáticamente, a la vez que se crea una nueva fila, pues se inserta este valor. Dentro de los caracteres tenemos el charas de Valle o el Varsha, que es más conocido, y ahí le indicaríamos el número de caracteres. Luego tenemos el charas o el Vara o el chart, que va a tener exactamente ese número de caracteres. Si, por ejemplo, tenemos un tipo de dato, y le indicamos que va a tener tres caracteres, si luego posteriormente introducimos dos caracteres, el resto se suman con el espacio. Pero no podríamos insertar cinco caracteres, solamente nos tomarían los tres primeros. Para ello tenemos el tipo test, que en él nos permite introducir cualquier longitud de caracteres. No le definimos una longitud en concreta, sino que directamente abarca todo. Por otro lado, también tenemos los tipos de fechas, por ejemplo, para recoger lo que sería una fecha y la hora, o recoger simplemente lo que sería la fecha, o solo la hora, o el time zone, o sea, es decir, la zona, la hora que haya en esa zona, por ejemplo, en un país en concreto, pues, esa zona horaria, o también podemos hacer un intervalo de fecha, o de horas, por ejemplo, cada año, o cada hora, cada mes, cada tres meses, tenemos esos valores. Los siguientes tipos de datos que también podemos utilizar, pues, si son tipos de datos binarios, o tipos de datos booleanos, para definir entre verdadero y falso, o también podemos utilizar tipos de datos de conexiones, ¿no? Por ejemplo, para introducir direcciones IP, o máscaras de red, todos ellos. ¿Vale? Entonces, ahora a continuación, vamos a proceder a utilizar la máquina virtual, y a crear nuestra estructura de datos. Bien, ya estamos aquí con una nueva sesión en nuestra PostgreSQL, ya con la conexión, ¿no? Entonces, vamos a proceder a realizar las sentencias anteriores para crear nuestra estructura de datos. Para ello, pues, escribimos el create table, le vamos a poner un nombre a esta tabla, por ejemplo, pues, mi tabla, ¿no? Y a continuación, pues, vamos a escribir varias columnas. Vamos a poner, por ejemplo, pues, el nombre id para esta columna, y le vamos a poner el valor que vaya a ser un serial, para que automáticamente, pues, se autocomplete. Otra columna, la vamos a llamar, pues, por ejemplo, texto, ¿no? O sea, siempre va a ser de tipo test, y va a contener un texto. Entonces, le vamos a poner mi texto y este tipo test. Y otra columna, que la cual, pues, vaya a tener un número. Entonces, aquí, pues, el nombre de esta columna puede ser mi número y el tipo de dato va a ser un íntegre, que es un número entero. ¿Vale? Todo esto, pues, iría dentro de paréntesis y cerramos la sentencia con el punto y coma. De esta forma, pues, ya tenemos nuestra tabla creada. ¿Vale? Podemos verla con el contrabarra de t y aquí vemos la tabla, ¿no? Ahora, lo siguiente es, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, eliminar una de las columnas, ¿no? Vamos a coger esta misma tabla y la vamos a modificar. ¿Vale? Vamos a utilizar alter table y le vamos a indicar el nombre de la tabla y la acción que vamos a realizar. Como lo que vamos a hacer es añadir, pues, añadimos y la columna. Lo siguiente sería especificar esa nueva columna con su nombre y su tipo de dato. Por ejemplo, pues, podemos indicarle la edad, ¿no? Vamos a ponerle ese nombre y el tipo de dato sea, pues, un íntegro también, por ejemplo. Cerramos la sentencia y hemos modificado la columna. ¿Vale? Entonces, ahora podemos utilizar la siguiente sentencia para ver lo que serían esas columnas, ¿no? Vamos a coger contra barra de y el nombre de esa columna con el contra barra de y el nombre de esa tabla y vemos el número de columna, el número de columna con su tipo de dato y el nombre, ¿no? cada una la que tiene y aquí vemos esa columna edad que hemos añadido pero ahora, por ejemplo, pues, queremos eliminar la tabla, ¿no? directamente pues utilizamos la sentencia drop y ponemos el nombre de la tabla de esta forma pues eliminamos esa tabla si ahora vemos con el contrabarra de vemos que ya no tenemos ninguna relación no tenemos ninguna tabla entonces espero que se le haya quedado bien claro esta estructura de datos y con esto terminamos esta clase hasta luego